En el mercado, cuando yo estoy ahí, él me dice, volvió para atrás, y me dice, pásame el celular. Y yo le dije, yo no tengo celulares, yo no tengo. Dice, le va a dar el celular, y yo, pues no tengo celulares. Entonces me agarró el bulto, que yo estaba ahí sentada esperando, cuando me agarró el bulto, me jaló, y ahí fue cerjame, fue cerjame. Entonces cuando él vio que yo no lo quería aflojar el bulto, me hizo así, ya que unos pintores, me dijo, ¿lo va a dar o no lo va a dar? Ahí estaba yo para la vida, me sabía lo que tenía. ¿En dónde fue eso? En mi barrio San Pedro, en mi propia casa, casi. ¿Qué le dieron? Porque Dios mío, esto está acabando a la dulvería, porque si ya se de noche, voy a hacer en las calles, pero en su propia casa, uno, sentada estaba yo, cuando hice el metidor del montón. Usted ve entonces que, y ahí sigue yo arriba, yo digo que de la dueña que arriba, porque yo lo dejó, yo lo tenía entre otro bulto, la igua y chiquito, en la Calavera de la Capilla de San Pablo, y en la otra se la llevó.